Hora de desquicio, tráfico colapsado y largas e interminables filas de autos provocó el concierto que durante la noche de ayer y la madrugada de hoy ofreció la banda británica Coldplay en el estadio Akron. Sumado al severo conflicto vial que padecieron automovilistas desde poco después de las ocho de la noche en vialidades como Periférico y Avenida Vallarta, el caos no se hizo esperar una vez que la presentación de los también creadores de Yellow concluyó. Sobre las calles aledañas a la casa de Chivas, poco después de la una de la madrugada se vivió la locura total ante un colapso vial provocado por desesperados conductores que a toda fuerza intentaban ganar terreno para salir lo más pronto posible. El caos fue tal que al menos una treintena de conductores vieron como una buena idea cortar camino por una brecha aledaña para salir lo más rápido posible. Sin embargo, la estrategia falló y finalmente tuvieron que estar atorados por más de una hora puesto que la brecha no tenía salida. Atorados, ni para atrás ni para adelante, la desesperación se apoderó de ellos, a tal grado que comenzaron a trozar parte de una malla ciclónica que circundaba ese terreno. Y lo lograron. Autos chicos, grandes y camionetas burlaron la cerca, aunque ello implicara dejar parte de los metales del chasis plasmados en la banqueta y el concreto. Las zonas aledañas al estadio se vieron complicadas no solo en las vialidades sino hasta en los puestos de tacos, en donde negocios cercanos a la Minerva colapsaron también con esperas para bajar el hambre, que superaron los 30 minutos. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel Guardia Nocturna ¿Ah?